Muchos de los que habréis llegado a este canal conocéis un canal que es youtube.com barra Valentí está loco, que es mi canal diario. Muchos me habéis conocido a través de un Ironman, de un Ultraman, de Cavalls del Ben, de Maratón de Sables, de la Titan, de todas estas carreras. Y siempre las he entrenado mal. Y muchos habéis dicho, oh, yo quiero hacer lo que hace el Valentín, quiero correr estas carreras y quiero ir al desierto. Vale, está muy bien que empecéis a hacer deporte y que os lo paséis bien, pero yo lo he empezado a hacer siempre todo completamente mal y al revés. Y me gustaría, coño, que si vais a hacerlo vosotros, al menos que si os lesionáis, sea porque os habéis querido lesionar y no porque habéis dicho, ay, es que el Valentín me ha dicho que lo haga de esta manera. Y aquí tengo pues a un campeón del mundo. ¡Campeón del mundo! Hola, Valentín, ¿qué tal? Os lo presento. Roger Roca. Hemos coincidido ya en más de un entreno, hemos coincidido en algún campus, incluso en Lanzarote, en el Sands Beach, con la gente de la Bolsa del Corredor, etc. Y bueno, nunca me ha pegado bronca, pero yo creo que por dentro alguna vez ha pensado, a este, al San Juan tenemos que ponerlo o enderezarlo. Ahí está. Entonces, aquí vamos a intentar desde hoy, bueno, en el vídeo que presentamos del canal, tenéis el link aquí abajo, ya empezábamos a dar unas claves, pero sobre todo hasta el día 1 de enero, con un profesional sobre la materia, enseñaros toda la base necesaria para todas estas cosas hacerlas bien. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo bien o como lo iremos intentando hacer aquí en youtube.com barra entreno del día y como lo he hecho yo? Como lo has hecho tú, es como lo hace todo el mundo. Empezar sin saber y al final, cuando vas entrando, cada vez te vas poniendo un poco más, lees un poco, ves un vídeo y tal. O sea, si ya desde tus inicios lo puedes hacer bien, asesorado por alguien que lleva ya toda la vida en esto, pues, y por un grupo de gente que sabe del tema, entonces, creo que te puede ayudar. ¿Y por qué es importante intentar hacerlo, ostras, bien, con unas pautas, con unos posibles entrenos y con un cierto conocimiento y no hacerlo de otra manera? ¿Qué ganaremos haciéndolo así? Dos cosas. Una, no lesionarte y segunda, incluso mejor, mejorar tu rendimiento más rápidamente. Bien, tenemos un mes por delante, donde en este entreno del día, en twitter, en facebook, en youtube y en instagram, iremos cada día colgando pautas. Intentaremos que sean muy sencillas, muy, venga, hasta luego, muy sencillas, muy claras, muy breves y muy didácticas para todo el que empiece. Durante este mes, ¿qué tipo de cosas contaremos para que la gente ya esté atenta? Un poco la base, la base de todo, o sea, tipos de entrenamiento, por qué trabajar con pulsómetro, cómo hacerlo, zonas de entrenamiento, estiramientos, movilidad, un poco toda la base de todos los conocimientos que podemos, bueno, que se pueden entrenar el día a día, ¿no? Entonces, nosotros también estamos abiertos a todo lo que nos digáis, pero sí que un poco tener la base para empezar correctamente. Luego ya, a partir de aquí, cada vez iremos subiendo el nivel y si la gente nos pide más nivel, pues también lo daremos. Es un canal que lo hacemos nosotros, pero lo hacéis vosotros. Eso quiere decir que dudas, comentarios, cosas que os interesen a nivel de dieta, a nivel de entreno, a nivel de estiramientos, a nivel de todo, aquí en comentarios, en Twitter, en Facebook, en YouTube o en Instagram o donde sea. Entonces, ahí estaremos muy abiertos a todo esto. Como os decía, yo tengo un canal donde lo he hecho todo un poco, pues lo que vendría a ser del revés, así que aquí en el canal queríamos hacerlo justo al contrario. Con lo cual, tened paciencia porque durante este mes, tanto los que sois patanes como yo, como los que sois locos como yo, como los que al revés, venís quizá de una cosa más instruida, creo que intentaremos daros unos consejos que os sirvan. Y a partir del 1 de enero, con toda la turronada y con todo el alcohol que llevéis encima, empieza... Bueno, y además era bueno para Reyes, para pedir, ay, esas zapatillas o esos tal, con lo cual así iréis motivados. A partir del 1 de enero, empezamos rutina. ¿Le vamos a dar cerita al asunto o qué? Y hacer caso y entrenar. Si os dedicáis, entrenáis un poco y lo hacéis pautadamente, seguro que mejoráis mucho. Muy rápido. Pensaba que me dices, seguro que mojaréis. Es una cosa que, una cosa lleva a la otra. Si mejora tu cuerpo, tienes un físico más correcto y estás en forma y te sientes, la autoestima te sube. Ahí está. Seguro que también mojas algo. Pues venga, esta semana ya tenemos dos vídeos en el canal. Nos despedimos hasta la semana que viene, que ya venimos con cuatro vídeos por semana. Y cuando empiecen las rutinas ya, a vídeo diario. Señores, hasta la semana que viene. Roger, a mojar y a mojar. A mojar y a mejorar.